Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance de Noticias 24.7 Informa. Continúan las reuniones en la mansión ejecutiva, en donde líderes políticos y empresarios buscan soluciones para el pueblo de Puerto Rico, luego del informe que se hiciera público hace días atrás. Vamos a conversar con quien fuera presidenta del Centro Unido de Detallistas, Enid Monge, también de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien hablará acerca sobre los posibles resultados de esta serie de reuniones luego de ese informe sobre la situación fiscal y económica de Puerto Rico, que llamaría a grandes sacrificios hasta ahora. Se intenta buscar consenso en todos los sectores, el privado y el público. Es bien importante que se hagan esas reuniones, es una lástima que no se hubiera hecho antes. Cuando ya daban indicios, cuando ya había unos patrones que podía resultar lo que está sucediendo ahora. Así que lo que esperamos como comerciantes, que ya nosotros hemos aportado, que estamos aportando y entiendo que debemos de seguir aportando, porque en nuestro país lo que se resuelvan esas reuniones sea propicio para un ambiente que salgamos de la misma, que sacamos de esta crisis. O sea, que se cumpla lo que allí se haga y que todas las partes realmente aporten, porque de nada vale que una parte se sacrifique, mientras que otra, lo que se vayan por otras áreas y eso no lo necesita el país. Y si el sector comercial es el más que va a estar afectado, obviamente necesitamos, nos urge que las dependencias y lo que el gobierno hace para poder habilitar que nosotros podamos desarrollarnos mejor, pues que también cumpla lo propio, haga lo propio. Este informe que toca inclusive el tema de la inmigración y la caída de la economía de Puerto Rico, ¿cuál es su mensaje del pueblo de Puerto Rico? Porque muchos podrían decir o provocar la salida más sencilla que es irse del país. No, no, yo siempre he pensado que a mal tiempo es buena cara y hay que dar el frente. Lo que pasa es que hay que hacerlo con las medidas precisas, con los análisis precisos. No es que me parece o no me parece o va a que a él le gusta o no le gusta, no. Eso no es la forma correcta de trabajar con nada. Así lo hacemos en nuestro sector privado cuando algo pasa en nuestros comercios. Así que analizar bien la situación, ver las posibilidades, aportar lo que uno tiene que aportar, porque todo el mundo puede aportar al país. Echar hacia adelante, aquí no se trata de ir para ningún sitio. Puerto Rico tiene los recursos y puede salir de esto siempre. Y cuando coordinemos y no comencemos con las batallas partidistas y sectores que no estén aportando, eso es lo menos que necesita el país. Finalmente usted es miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí usted ha anunciado que se pagaron los 450 millones de interés principal que se tenía que cumplir. Ha sido una buena noticia porque también si no, representaría algo sumamente negativo para esa corporación pública que está en malas condiciones. Definitivamente, esa es una muestra de lo que se puede lograr en la medida en que tú hagas las cosas de manera centrada, conocedora de lo que está sucediendo, con el análisis correspondiente, de manera profesional y así mismo planteárselo a las personas con que tienes que negociar. Todo el mundo tiene que estar en una mesa, todo el mundo tiene que hablar con la verdad, todo el mundo tiene que ponerle a su parte para poder salir todos de esta crisis, porque aquí todos son responsables de lo que está sucediendo. Por lo tanto, esto es muy positivo para el país, es muy positivo para la autoridad y vamos a seguir trabajando para que así sea. La Junta está muy comprometida de que las cosas que se decidan sean basadas en unos datos y para beneficio de todas las partes. Aquí no se puede estar tapando cosas que no son la realidad porque si no, no vamos a llegar muy lejos. Y terminamos como ahora. Es lamentable que lo que se está haciendo esta Junta y las terminaciones que está tomando no se hubieran tomado muchos años antes, porque si no, no hubiéramos llegado a donde estamos. ¿Y 450 millones son 412? 415. 415 millones. Esa es la cantidad correcta que toca ahora o tocó pagar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro pago sería entonces para el próximo año, el mes de enero. En enero, entonces habría que cubrir 200 y pico de millones y lo que sea ya, tengo que coger para no quedarnos sin flujo de efectivo, que es lo que más se dice, para este tiempo de huracán, que por eso no quisimos tocar esa parte. Muchas gracias, Monge, por estar con nosotros. Ahora regresamos con nuestra programación regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!